Hay una funcionalidad muy interesante en el nuevo sistema operativo de iOS 8 para los iPhone que es la posibilidad de encontrar a través de la multitarea haciendo dos toques en el botón home los contactos favoritos y recientes para ir por ejemplo directamente a mandarles un mensaje una llamada FaceTime o una llamada al móvil esto es algo muy interesante pero que no es que tenga muchas opciones de personalización ya que por ejemplo como veis no tenemos una forma de eliminar un contacto que tengamos aquí en reciente etcétera pero sí que se puede hacer algunas modificaciones esto lo vamos a tener que hacer en ajustes si entramos en ajustes nos tendremos que ir a la sección como veis correo contactos calendarios aquí buscaremos la sección correspondiente a contactos y buscaremos en el selector de aplicación aquí como veis tenemos la posibilidad de hacer que aparezcan nuestros teléfonos favoritos y los contactos recientes esto es muy interesante ya que por ejemplo si quitamos los contactos recientes hacemos doble clic y sólo nos van a aparecer los teléfonos o los contactos que consideremos favoritos que queremos que aparezcan siempre sin excepción como se hace que aparezcan estos contactos favoritos pues bien tendremos que ir en este caso a la aplicación del teléfono aquí nosotros ya tenemos unos favoritos aquí como veis en la parte inferior tendremos la pestaña de favoritos recientes contactos nos interesa favoritos pulsaremos al más y buscaremos el contacto que más nos interese tener siempre como presente en nuestra lista de contactos aquí tendremos añadir a favoritos si tuviera móvil móvil festein festein de audio como veis aquí aparecerá de manera que siempre lo tengamos perfectamente accesible que ocurre si quitamos todo y ponemos son los recientes no tendremos los favoritos pero tendremos los últimos contactos con los que hemos mandado un mensaje hemos realizado una llamada en face time etcétera de manera que lo tengamos siempre disponible en los últimos contactos si lo terminamos los dos como lo tenemos al principio están separados de una manera un poquito complicado de ver con lo cual podemos aquí incluso eliminar que no aparezca ninguno como aparecía en la ios 7 nosotros pensamos que es más útil tener siempre los teléfonos favoritos que los recientes más que nada porque los teléfonos favoritos van a ser básicamente los teléfonos que más utilicemos y los contactos en suma que más contacto tengamos nunca mejor dicho con ellos con lo cual tenerlos siempre presentes de esta forma es algo muy interesante para ganar tiempo y para tenerlos siempre a mano en nuestros iphone